Lamentablemente hay material de trabajo, hay herramientas de trabajo que están guardadas en un depósito. El día miércoles, cuando fue personal del área, el depósito, a retirar herramientas, se encontraron con que habían sido desoldadas las rejas de una de las ventanas, que está en la parte posterior, digamos, no se ve en el predio desde afuera. Esas rejas habían sido desoldadas y dobladas y nos encontramos con que falta de herramientas. Faltan tres palas de punta, marca Girardi, dos negras, una de color amarillo, una pala ancha que tiene cabo largo de madera, un pico con cabo de madera de color anaranjado y maquinarios para fumigación, específicamente una dispersión que es de color celeste, que era bastante nuevo, estaba en su caja. Otra máquina para fumigar de motor de dos tiempos, de marca FEMA, de color blanco y rojo. Y bueno, por suerte, había otras herramientas que no pudieron llevar. Son elementos para prestar servicios a la comunidad. Son palas, picos, son para la plantación de árboles, para la plantación, para hacer podas raíces, las máquinas que se han robado para fumigar, para el control de plagas que hacemos habitualmente en los establecimientos educativos o en las familias vulnerables. Sí, es lamentable, no es la primera vez. No podemos sospechar de nadie en particular. Suponemos que ha sido el mismo miércoles, a la madrugada, a las horas de la noche. Son elementos que nos sirven para el trabajo diario.